Uuuuuh Uuuuuh Aquí de rodillas una vez más Con ojos que no paran de llorar Pensando en mis próximas palabras Esperando que te movilicen si te vas No tengo mucho que ofrecer Más que este corazón Con triste Dos manos llenas de sangre Alzadas a ti esperando que Misericordia alcanzaré Yo sé que te fallé Y humillado vengo otra vez Buscando el porqué No te siento como ayer Pensando en qué decir Para hacerte sonreír Y lo único que puedo decir Mi corazón tuyo es Mi corazón tuyo es Mi voluntad tuya es Mi voluntad tuya es Mi corazón tuyo es Mi corazón tuyo es Tuyo es Mi amor Mi Dios Mi rey Thank you Jesus Me encuentro otra vez en este lugar Saturado de dolor y soledad En silencio para tu voz En silencio para tu voz ensayar Esperando que Tu corazón pueda tocar Nunca pensé estar aquí Estar tan lejos de ti Nafragándome adentro de mí Buscando maneras de salir Y regresar a tu redil Y regresar a tu redil No sé que te fallé Y un día domingo otra vez Buscando el porqué No te siento como ayer Pensando en qué decir Para hacerte sonreír Sigo en mi corazón Y lo único que puedo decir Es Mi corazón tuyo es Mi corazón tuyo es Mi voluntad tuya es Mi voluntad tuya es Mi corazón tuyo es Mi corazón tuyo es Mi corazón tuyo es Mi amor Mi Dios Mi rey Mi rey Mi corazón tuya es 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 ¡Suscríbete al canal!